Hoy HTC, una de las empresas con más historia en el panorama de Android, ha dado un golpe sobre la mesa y ha demostrado que está más viva que nunca. Con el lanzamiento de su HTC U11 Plus, el smartphone de mayor gama que ha lanzado hasta la fecha y no es para menos, para hacerle frente a cualquier competidor. Ya que tenemos por primera vez un HTC de pantalla prácticamente sin marcos, formato 18 novenos, un nido a un muy buen diseño, un hardware increíble, de lo mejor una gran cámara y lo que es más importante, una batería de prácticamente 4000 mAh, siendo los smartphones de gama alta con mayor batería de todo el mundo. Y todo esto a un precio que, oye, es bastante razonable. Así que en este video te darás de todo. Por lo tanto, si te interesa, quédate porque empezamos. Después de un bastante correcto HTC U11, hoy han lanzado el HTC U11 Plus, una mera renovación para el final, ya casi terminado, 2017. Y ojo, lo hacen muy bien, pero con pocos cambios. Algo bastante lógico, si te damos en cuenta, que el HTC U11 tenía prácticamente todo lo que podemos desear, excepto una pantalla sin marcos. Que es precisamente lo que tenemos en el video del día de hoy con este nuevo smartphone. Comenzaremos, por tanto, en este apartado. Lo más llamativo y el mayor cambio, como no, es en el frontal, donde marcos superior e inferior se reducen bastante y todavía más los laterales. Donde queda un frontal prácticamente aprovechado al máximo por la pantalla. Que ojo, sin ser el mejor, sigue lo que le sienta bastante bien. Y más, si tenemos en cuenta que el HTC U11 original tiene unos marcos bastante pronunciados. Así que, oye, nada mal. Como veis, el formato crece hasta los 18 novenos, un poco más estirado. Y debido a esto, no quedamos sin los botones y sin el lector de huellas incluido en el marco inferior. Que pasaría a la parte trasera, donde aquí es prácticamente idéntico visualmente al HTC U11 original. Lo más llamativo que tenemos en este caso es que perdemos el jack de 3,5 milímetros. Mala noticia. Aunque contaremos con una tecnología de alta resolución para el audio, tanto para escucharlo como para grabarlo en video. Así que, nada mal. Tenemos también protección IP68 frente a agua y polvo. Lo que bueno, no está mal y al menos lo tenemos en este smartphone. Pero bueno, lo dejamos ahí. Y quizás lo más llamativo que tenemos distinto a los demás es que, a pesar de que hizo Nintendo en algunas ediciones de sus consolas, tenemos un acabado con la parte trasera dejando que sea un poco traslúcida y que se vean los componentes de la parte trasera. Yo soy enamorado de este diseño porque tuve mi primera Game Boy en una forma muy parecida. El plástico era prácticamente transparente y me encantó. Y velo en este, creo que le sienta realmente bien. Así que, bueno, algo llamativo que oye, si te gusta lo tienes ahí y que mola bastante. Dicho todo esto, en conclusión tenemos un diseño bastante correcto, bueno para adecuarse y ser el mejor, si para estar al nivel de los mejores. Así que, nada mal. Continuemos con su hardware donde tenemos prácticamente lo mejor del mercado. Aunque veremos si esto es suficiente para enamorar a las personas. Comenzaremos por su pantalla que crecería hasta las 6 pulgadas. Seguiré con la resolución 2K, aunque sería QHD+, ya le tenemos formato 18 no menos, un poco más alargado. Y sería tecnología IPS, super LCD, prueba de HTC, que siempre hemos de estar a la altura de los mejores. Es que la pantalla más que correcta, al menos sobre el papel, para los más entusiastas. Continuaremos con su apartado más interno del hardware que lo dota de potencia. Y tenemos, pues sin duda, lo mejor del mercado. Como procesador contaremos con el Qualcomm Snapdragon 835, unido a la gráfica Adreno 540. A la que se le unen dos versiones. Una con 4 GB de memoria RAM y otra con 6 GB de la misma memoria. Por tanto, si nada mal a la última, a comparación con los mejores. Así que rendirá perfectamente bien y si busca potencia el smartphone, pues es una gran opción. Además, tenemos también dos versiones de lanzamiento interno, 64 y 128 GB de vendo de cada versión. Así que nada mal. Dicho esto, muy buen diseño para estar con los mejores. Una pantalla bastante correcta, el mejor hardware. Y ahora se le va a unir una gran cámara que parece ser prácticamente la misma que la del HTC U11 original. Por tanto, sí, únicamente tenemos un sensor principal en la parte trasera. En esta ocasión tenemos un sensor, como digo, de 12 megapíxeles con tecnología Ultra Pixel de HTC. Y el focal 1.7 con estabilizador óptico de imagen y un modo de boost para HDR. Entiendo que quizás es algo parecido a lo que dio el Pixel y de lo cierto es una muy muy buena noticia. Y después un modo de tecnología por software para intentar eliminar el ruido. Así que si ya el HTC U11 era de las mejores cámaras, este HTC U11 Plus, entonces era de las mejores sin lugar a dudas. Y es un punto en el que va a destacar y bastante. Después el de la entrada montaremos con 8 megapíxeles y exactamente la misma tecnología de Ultra Pixel de HTC. Perdón, de HDR Boom. Y también de reducción de ruido. Así que cámaras que pintan muy pero que muy bien. Nada mal. Y esto no ha terminado ni mucho menos. La batería a punto fundamental crece y bastante. Como dije antes, tenemos 3930 mAh. Casi 4000 al nivel de los mejores y más. Tiene pues como veis 600 mAh más que el Note 7, que el OnePlus 5, que el LG V30. Ya te cuento, tiene casi 1000 más que los iPhones. Por tanto tenemos una autonomía que promete ser muy pero que muy buena. Así que este apartado nada mal. Como siempre, la rápida Quick Charge, en este caso 3.0. Y hasta aquí lo tenemos todo. Bueno, que saldrá también de serie con Android Oreo el próximo día 20 de noviembre. Pues queda, pues eso, unos 19 días, 18 prácticamente para tenerlo ya, pues en todo el mundo prácticamente. Y a un precio de 799 euros. Tengo que se encuentra en cuanto al diseño, al hardware, la batería ya es bastante. Y en la cámara estará, pues al nivel en sintonía con el Note 8, con el V30, con el iPhone X y tal. Y cuesta, al menos de salida, unos 200 euros, 300 menos. Si es cierto que ya el Note 8 está por estos precios. Así que tenemos aquí un gran, gran rival para este HTC. Pero bueno, quien lo tenga y sea un fan absoluto de la batería y de HTC, aquí tiene una gran opción. Y bueno, poquito más tengo que decir de este smartphone. Comentar que me parece un dispositivo muy completo. Buen diseño, buen hardware, buena cámara y buena batería a precio elevado, pero comprensible. Si tenemos en cuenta que estos smartphones bajan de precio, pues parte de una, de un inicio muy, muy bueno. Y si baja unos 100, 200 euros por 600, es una absoluta maravilla. Y lo veo genial. Así que déjenme a comentarios que es lo que pensáis que es un smartphone muy, muy correcto. ¿Qué opináis? Por lo menos comentaros porque estoy deseando conocer vuestra opinión. Si este video te ha gustado, puedes darle un buen like para apoyarme y además subir el video de videos día tras día. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción. Que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por último, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós.